El banquero Fritz Hoffman La Roche abrió una empresa de medicamentos a los 28 años en 1896. Con ello, se convirtió en un precursor de la fabricación a gran escala de medicamentos. Pronto empezaron a exportar sus productos y abrieron filiales en Italia y Alemania. Más tarde, llegaría la apertura de filiales en Milán, Nueva York, San Petersburgo y Londres. Desde entonces, Roche ha crecido hasta convertirse en una de las compañías farmacéuticas líderes del mundo. Y 125 años después, todo sigue siendo de la familia Hoffman o Eri. En 1996, André Hoffman se incorporó al consejo de Roche. Y en 2019, siete miembros de la quinta generación se unieron al grupo de accionistas de la familia. Así, ellos son la doceava familia más rica del mundo con un valor de 38.800 millones de dólares. Gracias. Gracias.